Nos costó, nos costó, pensamos que este partido estaba ganado en el primer tiempo, pero esto nos enseña que no tenemos que bajar los brazos, tenemos que meter los 90 minutos. Porque eso trae demasiado. Son cosas que pasan, eso nos tiene que servir, tenemos que seguir aprendiendo y no conformarnos con hacer goles, sino seguir buscando y nada, lo más importante es que ganamos y ahora seguir. La presión también quizás por ahí. Uno después de tantos partidos que no puede sumar de tres, uno que busca, busca, se desespera, pero hay que tener la tranquilidad para ganar.